este video o este pequeño fragmento del video que van a ver no es para cachimbos exclusivamente porque está lo más de mis tiempos no? por lo menos enfócame en los focos viejo que un gran avance es que no estén rotos no me interesa la luz ya no importa si no prendes no importa si no prendes luz no me interesa la luz la puerta mira causa no puede ser udo ya gente por favor mira pues ya los tachos tienen escudo ya o sea no me cagas bueno señores estamos ubicados aquí exactamente en la puerta 1 estamos aprovechando que hemos venido con el tío confe a ver el examen de la pre y por ahí me comentó no? oye has visto la nueva puerta 1? de que estas hablando? que no has visto las imágenes que ha subido San Marco que han remodelado que no se que este video o este pequeño fragmento del video que van a ver no es para cachimbos exclusivamente porque está lo más de mis tiempo no? gente por ahí 2013-12 de 19 por ahí antes de pandemia se puede decir? todos los que han venido antes de pandemia a la puerta 1 por la puerta 1 yo recuerdo la puerta 1 sin luz sin nada ver la pared pintada es un gran avance la verdad que sí o sea tú ves comienzas acá no? está pintado ya pero dicen esto no es amargo ¿qué te importa de esa vaina? no es que antes antes estaba bien feito pelagrada la verdad estaba bien feo? estaba de miedo hago de miedo ahora como que escucha me sorprendí pero antes de eso vamos a juntar un clip allá vamos a poner por aquí imágenes o dos antes de eso vamos a poner las luces Enfócame en los focos viejo, que un gran avance es que no estén rotos, no me interesa la luz ya, si no prendes no me importa papi, si no prendes luz no me interesa la luz, aunque no esté roto es suficiente viejo, ahí está, lo siguiente amigos, el poste papi, el pequeño postecito este tiene el nombre de San Marcos, las iniciales de San Marcos, pero ya te emocionas por un poco, te emocionas por un postecito, papi gira despacito, enfoca esa parte nomás, estas rejas están muy bien ordenadas, ya están pintaditas, ya no son las rejas antiguas, que no creo que tú, los versotes todos viejos, y después papi mira, la boletería, esa es la boletería, antes repartían, cuando tú venías muy muy temprano repartían aquí este tickets para el desayuno, para el almuerzo especial, hace muchos años, hace muchos años, habían colas no es el 2000, no es el 2013, no es el 2014 o el 2015 por ahí, y nada gente mira, han habilitado muy bien las boleterías la verdad, han pintado muy bien, han puesto personal de seguridad, pero muy hermoso viejo, es verdad no me interesa si no prende, te juro no me interesa si no prende, es lo de menos si no prende, ya no, está todo oscuro a ver, pero se ha puesto pocos para que ilumine algo, no me interesa, no me interesa, lo que a mi vi de esa época de la puerta uno, que estaba todo feita, todo chancadita, algo maltrata, vamos a decir maltrata, algo maltrata, por los años, por los años, mejoraba viejo, y tú dirás, no, oye pero mira el nombre viejo, el que han puesto arriba, las letras no se caen todavía, aunque recién han puesto, esperemos de todos los años, de repente por ahí está como en el UNAC, hermano, no hay cámaras, no, también hay, viejo, también hay cámaras, no, ya, no me interesa, si prende, ya, si me graban no me importa, la cosa es que por lo menos se ve que hay cámaras, hay cámaras, se ve como que formalito, la puerta de ingreso más principal, no, está muy bonita, está muy chévere de verdad, está muy paja, pasamos 20 por acá, miren, estamos mostrando el nombre grandote viejo de la puerta principal de San Marcos, y el logo hermoso viejo, de la mejor universidad del Perú, de Sudamérica, la de Canadá, la de Canadá, América, ya, ni importa, pero de ahora mira, ya, y tú dices, no, Eri, ya, pero es solamente una puerta, ¿qué hago yo con la puerta? Remodelan la puerta, pero ¿qué más hago? Papi, aparte de la puerta, si tú dices, quiero llevar a mi flaquita a visitar a San Marcos, quiero llevar a mi enamorado que conozca mi casa de estudios, pero no puede pasar, no, no lo dejan pasar, si se puede, si se puede, pero le da vergüenza, no sé, se tiene ese riesgo de que lo dejen en la puerta, mira, no puede ser, no, estamos viendo que hay, parece un metropolitano, un avión, ya, siempre hay ido, siempre hay ido, oye, pero, ¿cómo entras, papi? como metropolitano, ahí, ¿podemos grabar ese aparato, no? o sea, un rayito más, solamente, como han remodelado, estamos viendo acá, y tiene doble puerta, ajá, doble puerta, muchísimas gracias, perdón, yo no creo que si en todo caso hayan disturbios, las piedras tumben esto, no creo, no, ya, sería muy mal, y acá, mira, cualquiera, cualquier persona que va a ingresar, me siento observado, me siento observado, no, el tío, ¿cómo se acabó? imagínate, se encontraban con su pañoleta roja de sociales, puta, que, vamos a cerrar esta vaina, te pones tu pañoleta, y infiltrados, y obviamente infiltrados, claro, claro, sí, claro, sí, pero viejo, mira, esto parece metropolitano, imagínate, cada un tiempo, imagínate, me parece que han puesto para huella de artilar, gente, mira, no, seas pendejo, oye, si hay luz, si hay luz, huevo, si hay luz, no, pero, papi, cuando empiece la clase presenciales, muchísimas gracias, cuando empiece la clase presenciales, obviamente que esto se va a aprender, va a iniciar con toda la entrada de personal nuevo, de estudiantes nuevos, ah, pero me decías, no, que si no, que si no, que si no, puede ingresar, si por ahí, si no quieres tener tu plaquita, conocer tu casa de estudios, y dice, pero, ¿qué hago con la puerta, papi? tienes banquitas nuevas, oh, hermano, esto sí, esto sí, no me lo esperaba, esto no está en la foto, creo, eh, y creo, además, que parece que estaba en el parque de las aguas, viejo, tiene su pileta, ¿cómo se llama esta vaina? si, podría ser una mini pileta, una mini pileta, no, porque mira, por lo menos hay agua, por lo menos hay agua, eso sí, esperemos que se prenda después más tarde, ¿no? y con luces y todo, cuando empiece la clase, estás viendo que saldrá por acá, toda esa vaina, no sé si ahí luce, pero bueno, ya, esta vaina no importa, pero vejame, hay diferentes banquitos, para que te puedas sentar con tu flaquita, conversar, a que dicen, ya, muchas veces, esta puerta aún no era la salida de las verbenas, yo recuerdo que la gente salía borracha, con los carros, manejando los carros borrachos también, los egresados, los profesores, y si, la gente salía acá, y esperaban los chosicanos, incluso, antes no había, creo que esa pared, y ahí era paradero chosicanos hermano, los chosicanos se daban la vuelta, y se plantaban tres ahí, hacían su colita, ahí, ahí, y hacían, y hace mucho tiempo, no, tampoco tanto, ya, tienes 20, tienes 20, yo soy más actual, yo soy milenio todavía, ah, ya, los contactos ahí, jajaja, y nada, está, está muy bonito gente, los que no conocen todavía, o los que pensaban por ahí, que las fotos que San Marco publicó, era fake, era Armani, no, no, es un puro photoshop, papi, realmente, son maquetas, algunos decían, son maquetas, no, eso de acá será en 5 años más, y el siguiente gobierno, no papi, en verdad, han remodelado muy bonito, no, no sabemos de qué, creo que será Yeri, o un antes de Yeri, no sé, si alguien sabe más, déjame en los comentarios, por favor, con qué rector se inició este trabajo, que la verdad quedó muy bacán, solamente faltaría, remodelar la puerta 3, que, esta es una entrada, pero está así pintada, la puerta 2, con las cadenas, sobre todo, ponerle pared a la puerta, entre la puerta 2 y puerta 3, esa es una mallita, es que hay problemas, pues, si, a veces también pasa esas cosas, esperemos que por ahí, las autoridades, Amargo puedan, mejorar, lo que han hecho aquí, por las demás puertas, yo recuerdo, que en el video, nuestro primer video, que ha sido robado, de una verbena, hubiera, por esa puerta, vamos a ver, ahí vamos a ver la diferencia, pasó un suceso por ahí, la gente comenzó a treparse, no creo que ahí, se pueden trepar tan fácil, pero ahí, en esta parte, de la puerta 1, vamos a dar un clip acá, de lo que sucedió, de lo que sucedió, en aquella verbena, pero, pasó un incidente aquí, adjuntamos clip, aquí, ah, mira la gente, como está trepando, pero, de verdad, vas a editar, acá pongo acá, y al final, estoy muy emocionado, por la puerta, está muy bonita la puerta, aunque creo, bueno, no voy a decir nada, pero está muy bonita, muy bonita la puerta, el escudo está muy bonito, esperemos que dure muchos años, y esperemos que los nuevos alumnos, o estudiantes, que lo respeten, que lo respeten, y puedan cuidar, no vayan a pintar, y si pasa algún disturbio, que, uno nunca sabe, que cuiden, que traten de cuidarse, dentro de, yo sé que no es tuyo, ah, ahí está la placa, vamos, ah, de donde sale el nombre, del retorno, de quien los hizo, supongo, vamos a ver, que dice la placa, está mal nuestra policía, es increíble, es increíble, a ver, ah, ah, se inauguró esta obra, siendo el rector, del doctor, Orestes Cachay, tanto que lo joden a Cachay, pero un papicón, te habrá hecho esto, ya, ya, literatura académica, de Elizabeth Canales, investigación, por ejemplo, Felipe San Martín, Homework, ¿quién será viejo? Ya, bueno, exactamente en julio del 2021, claro, efectivamente fue, durante la pandemia, empezaron a mejorar todo esto, y ojalá, mira, han puesto también cosas para las, para las bicis, San Marcos ha cambiado un poco, pero, esta parte, ha cambiado mucho, esta parte, esta parte, esta parte ha mejorado bastante, la verdad, mira, este tachito de basura tiene, este, el escudo, ya, ya, gente, por favor, mira, los tachos tienen escudo, ya, o sea, no me cagas, no me cagas, mira, ojalá, mira, vamos a regresar acá, ¿cuándo? Después de la primera semana, de clases presenciales, regresamos acá, regresamos, a ver si todo sigue igual, ya pueden ver por ahí, hay policías, serenazgos, hay serenazgos, hay todo, hay todo, esperemos que se mantenga esto, cuando inicie las clases, y, cuando continúen todos, final de año, el siguiente año, y ahí se mantenga todo este baño, mi casa, si por ahí te gustó, más o menos, como quedó, la puerta número uno, de San Marcos, y quieres que vayamos a ver nuevas, tío Confe, Eric, esto estuvo igual, siempre ha sido así, no, la verdad que no, déjame en los comentarios si te gustó, qué cambiarías, qué no cambiarías, qué incursión, qué recuerdas tú de tu época, por ahí, si eres de repente un poco más antiguito, casi de nuestra época, hay muchos, hay muchos compañeros superiores, muchos dinosaurios por ahí, no, en mi época no había ni puertas, yo entraba solamente tocando ti, no sé, no sé, ya, tuve de recordar cómo era la época, pero, la verdad que ahora actualmente está muy bien, muy bien. ¿Cómo elegiste tu carrera, Nicole? Bueno, eh, yo te veo a ti, y no te veo con cara de psicóloga. ¿Por qué no? Este, debo aclarar de que no estamos diciendo de que sean nuestros consejos para elegir carrera, que quede muy, muy, muy claro de que, acá no te estamos diciendo cómo tienes que elegir tu carrera, estamos contando nuestras experiencias. Les recomiendo a la gente que no se cree lista para elegir su futuro, que se tome un año sabático, no está tan mal a veces. Ay, ¿qué tienes? Bueno, si lo tomamos así en frío, se podría decir que mi ex me escogió la carrera.